¿Qué es la generalidad? Vamos a hablar de lo que es la generalidad. Es decir, que lo que yo voy a hablar aquí es lo que el 99,9% de los socios tienen que estar haciendo en sus respectivos centros geriátricos. Y si descubrí que alguno de ellos no lo está haciendo, me lo decís, que le cobramos doble la cuota por hacerse socio. Sí quiero llamar la atención también de lo que es las plazas públicas y concertadas. Están lo que son las plazas públicas en centros públicos. Plazas, es que soy canario, entonces la S se escapa. Públicas en centros concertados. Es decir, son centros privados que ofrecen un concierto a la administración pública. Entonces, para los efectos son plazas públicas también. Después están las privadas netamente y las que llaman copago. Es decir, que el anciano pone una parte y la administración otra parte para completar hasta el máximo. Esto para que a todos nos quede suficientemente claro. Esta carta es la mejor carta de la década. Breve, concisa y directa. Querida suegra, por favor no trates de decirme cómo educar a mis hijos. Yo estoy casado con una de los tuyos y créeme, hay mucho que reclamar también. Sinceramente, tu yerno. Y es lo que voy a tratar yo aquí por la mañana. Conciso, claro y al grano. Précticamente, hay que considerar unas premisas, como es obvio en todo, porque todas estas premisas es lo que nos va a ayudar después y a que vosotros comprendáis qué es lo que realmente se está haciendo o se debería de hacer realmente en este tipo de centros geriátricos. Evidentemente, el envejecimiento fisiológico tenemos que entenderlo como tal. Estamos hablando de un envejecimiento fisiológico. O sea, eres viejo y ya no sirves para nada. Mi abuelo cuando tenía 78 años le decía, ¿todavía estás vivo? Claro, es que en esa época eso era lo normal, que alguien no llegara a esa edad, sino se moría antes. Y mi abuelo decía, fíjate, en lugar de decir, hombre, qué bien estás, que todavía haces tu vida cotidiana y diaria. No, no, todavía estás vivo. Porque fijaros, este es el ciclo de la vida. Termina con el fallecimiento. Y eso también tenemos que irlo asumiendo poco a poco. 93 años. La edad media en un centro geriátrico, hoy por hoy, está por encima de la edad media nacional. Las mujeres están bordando ya los 88 años de edad. Y los hombres 82, bien digo. Acordaros que antes la diferencia entre hombres y mujeres superaba incluso la década. Pero es que las mujeres os habéis vuelto muy viciosas. Cosa que ya los hombres estamos ya aburridos y lo hemos ido dejando. Entonces, una residencia, pues es normal encontrar un unagenario, un centenario. Eso es lo más fácil de encontrar. Porque fijaros bien, hay que reconocer las limitaciones. Este soy yo cuando pequeñito era monillo. Y este también soy yo. Qué cambiazo, ¿verdad? Pero la sonrisa que no me la quiten. Ya de todas estas cifras se han ido hablando. España es un país muy envejecido. Eso no tenemos que negarlo. Pero también tenemos que reconocer que nuestra calidad de vida, nuestra asistencia sanitaria y social ha mejorado enormemente. Y si no fuera así, ¿por qué vienen de otros países al nuestro? Yo no iría a un país donde tu calidad socio-asistencial haya mejorado. Aquí están los datos. Fijaros bien, para el año 2050, según las estadísticas, seremos detrás de Japón. México, el segundo país del mundo más envejecido. Seguramente que cuando lleguemos al 2050 y estemos todos aquí sentados otra vez, estaremos con las nuevas tecnologías, con nuestro andador automático, con luces e intermitentes. Pero esta es la realidad. Es decir, estamos dando muy buena calidad a la vida. Aquí ya se ha hablado mucho de la valoración global. Cuando entra una persona a un centro, pero no solamente va a ser una valoración global del aspecto orgánico, sino también del aspecto humano. Que muchas veces de eso nos olvidamos. Somos personas, no somos máquina. Y a las familias tenemos que hacerles muy partícipes de ese ingreso. Sobre todo por el remordimiento de conciencia. Esto es una hoja clínica, que es una encuesta, una entrevista clínica que se le hace a la persona. Aparte de la historia clínica, esto es un formulario que se ha descuadrado en la diapositiva, donde se recoge todos los aspectos de la persona. Esta hoja a todos nuestros socios se la ha recomendado. Y muchos te la piden cuando la leen. Porque aquí te viene resumido en un flash lo que es el aspecto orgánico y el aspecto psíquico, e incluso sentimental de la persona. Donde si la persona, el anciano que va a entrar, el residente, que nosotros le llamamos residente, paciente, no pacientes. De hecho el término paciente debería desaparecer, porque paciente era esa persona que esperaba pacientemente a que llegara al médico. Y ya no tienen paciencia para eso. Ese término debería desaparecer. Y esto nos viene a indicar un flash rápido y momentáneo. Esto no se tarda más de tres minutos en hacer. Y te da una información rápida, te da una información nutricional. Cómo viene esa persona, cómo está esa boca, cómo es su tránsito intestinal, qué costumbres alimenticias tiene, aparte de todo el proceso orgánico. Es decir, que es una valoración gráfica, rápida y escueta. Porque todos estos cambios a nivel gastrointestinal, que ya se han hecho referencia a ellos, fijaros bien, a veces los pasamos desapercibidos. A veces cuando una persona deja de comer, no analizamos en el fondo que ves una cara de asco. La cara muchas veces expresa muchas cosas, expresa dolor. Expresa estreñimiento, expresa desorientación, expresa tristeza. Y esto es una cara de asco. Apartan el plato. ¿Y sabes qué no quiere comer? Pues vamos a ver por qué no quiere comer. Sabemos que a estas edades el olfato y el gusto no es el que era. Tú tienes que meter, y eso lo sabéis todos perfectamente, sabores fuertes, aromas fuertes que rompan. A mi suegra no la he hecho de casa ni con una espátula, porque dices que hace una ensalada muy rica. No es que esté más rica que otra, es que le he hecho aromas fuertes. Y entonces ella los percibe mejor. Para que se fuera de casa quite los aromas fuertes, evidentemente. Y así se fue de casa. La menor potencia masticadora. Sabemos todos que los músculos se van atrofiando y esto también con el paso del tiempo. Entonces tú no le puedes dar un filete roñoso. Tienes que darle una carne que se deshaga simplemente partiendo con la cuchara o el tenedor. Entonces esto son pequeñitas cosas. Sabemos que el tránsito esofágico también es mucho más lento. Entonces debemos de estas personas que están en silla de ruedas, que son las que mayor problemática hay, es simplemente cambiarle de la silla de ruedas se le pasa al sillón. Comida, ya has hecho ese movimiento, la comida baja. Personas que por desgracia, que se ha hablado antes de los peces y todo, entonces pues las digestiones todavía son más lentas. Entonces la tendencia es, ha llegado su hora y le metes otra vez comida. Para eso también hay una pauta de alimentación. Acordados del estómago, aquí tenemos los famosos líquidos. Yo siempre digo que durante la comida no hay que tomar líquido. Precisamente por este problema. Y el segundo problema, porque te sacia antes. Entonces la persona mayor dice, fíjate que ha dejado todo en el plato. No, pues que en lugar de cinco comidas, que haga diez al día. Y entonces esos son detalles que se pueden apreciar en la residencia. Daros cuenta que el médico de residencia y el personal que está en los centros geriátricos, conviven con el anciano o la anciana. Es decir, conviven. Es una familia. Es decir, que conviven. Saben las cosas hasta por dónde se anda y todo. Como cuando dicen lo del cerdo, me gustan los andares, ¿no? Pues en las residencias se conoce absolutamente todo. Fijaros bien, el estreñimiento. En las residencias hay un control del estreñimiento. Para entonces tomar las medidas adecuadas. Porque claro, si te va llenando el depósito, dejas de comer. Entonces tienes que tener controlado y regulado ese proceso. A nivel hepático ocurre lo mismo. El tránsito intestinal. La vitamina D famosa, que no se absorbe como se debería de absorber. Sabemos que a medida que avanza la edad, nuestra capacidad de absorción va disminuyendo. Por eso yo mantengo estas reservas para cuando sea viejo, ¿eh? Tener de dónde chupar. Porque en resumidas cuentas, los cambios corporales con el envejecimiento no es ni más ni menos que disminuye el contenido corporal. Aumenta la grasa corporal. Y muy importante, disminuye la masa ósea. Que la masa ósea es más frágil. Y si nos olvidamos de una cosa que luego veremos, pues ese hueso se rompe antes. Fijaros las causas de déficit vitamínicos. Son causas que todos sabemos, pero muchas veces, a nivel de lo que es el entorno de la atención primaria, no se está buscando. Muchas veces por prisas o lo que sea. En el centro geriátrico, dices que ahí tenéis más tiempo. No, no es que tenemos más tiempo. Es que ya tienes una pauta marcada. Tienes unos estándares marcados, unos protocolos marcados. Entonces te basas en ello para poder llegar a todo esto, ¿eh? Porque muy bien antes se ha comentado los factores psíquicos, factores socioeconómicos. Entonces, fijaros bien, en los centros geriátricos privados, puros y duros, van gente con pocos recursos. Cuando pasen 10 años, todo cambiará. Porque ya serán otras formas, ya serán otras pensiones. Hoy por hoy, fijaros bien estas cifras que os voy a dar. Todavía hay algo más de un millón de ancianos en nuestro país analfabetos. Bastante tuvieron con oír de las bombas, como para saber aprender si se escribía bomba con V o con B. Dice, ¿a mí qué más me da como se escriba? Yo las escabullo, ¿eh? Y personas analfabetas, ancianas, hay por encima, ¿eh? No, perdona, que viven solas, por encima de los 2 millones. ¿Van o no van a estar desnutridos muchos de ellos? Pues es lógico. Y entonces ahí es la parte humana donde hay que adentrarse, ¿eh? Ya se está hablando mucho de la anorexia en la persona anciana. Ahí entra todo ese aspecto. Fijaros bien, a medida que vas avanzando, pues tu proceso fisiológico de la vida, pues no quiere decir que por eso vas a estar enfermo. Hay ancianos, aunque no lo vais a creer, no están tomando medicamentos. Aunque la media nacional es entre 3 y 4, pero hay ancianos que no están tomando ninguno. Es decir, su organismo se ha ido acostumbrando fisiológicamente a esos déficits que su propia vida le va dando. Estas son recomendaciones energéticas que nos da la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, en base a la edad y en base al sexo. Esto es, puede ser una posible definición de alimentos. Pueden haber muchas, ¿eh? Pero son una serie de nutrientes que nos van a aportar esa energía que necesitamos para caminar. Antes cuando se decía, ¿no? Y haces el test y vas caminando y calcula. Estupendo. Mi abuelo con 78 años, cuando yo estaba a un paso de cebra, digo, espera abuelo que ahora viene un coche. Ahora ya puede pasar, ya estaba en el otro lado. 78 años. Una persona completamente válida y sin tomar medicamentos. Entonces, es decir, que hay que valorarlo todo en su justo aspecto. Porque una malnutrición que lleva todo esto. Se crea un círculo vicioso. Nuestras defensas pueden llegar a disminuir. Se ven mermadas. Consecuentemente, coges una infección. Las infecciones de orina, que son muy frecuentes. Sobre todo dentro de los recintos institucionalizados. Las infecciones de orina son muy frecuentes. Y, ¿sabes? Pues se está demenciando. Se está perdiendo apetito. Y simplemente con hacer una muestra de orina, que ya en los centros lo tienes estandarizado, pues descubres que lo que tiene es una infección de orina. Los beneficios de la actividad física. Dice, claro, es que yo a mi edad, ¿cómo voy a estar caminando por ahí? Dice, apenas puedo con mi alma. Pues en los centros tiene su truco. Metiéndole en rehabilitación. Dice, ¿qué vas a ganar con esto? Pues que conserve su movilidad. Santa Rita, Rita, déjame como estaba. No te pido que me mejores, pero déjame como estabas. Y estas personas que viven solas en sus casas, muchos de ellos que llegan en sillas de ruedas a los centros, que muchas veces era por la inmovilidad, o las barreras arquitectónicas que tenían en sus lugares, gracias a la rehabilitación, pueden desarrollar una buena actividad. Fijaros bien, medicamentos sencillos, y a todos os sonará a los diuréticos, el paracetamol, la digosina, simplemente a esas edades se toma mucha digosina y analgésico. Pero, pues fijaros, las ganas quedan de comer. Muy pocas. Y en ocasiones pasa esto muy desapercibido. Las prisas. Hay que prevenir. Hay que detectar a tiempo. Y eso es misión de todos los profesionales. No solo los que estamos dentro, sino también los que estamos fuera. Daros cuenta, y todos sabéis ya lo que es la detección de una malnutrición. Los centros geriátricos, lo primero que se hace, si no te trae una analítica reciente, mínimo de seis meses, o sea, todo lo que sea superior a seis meses, se la repetimos en el centro. Si no, hacemos una analítica base donde también vamos buscando posibles malnutriciones. Y cosas tan sencillas como, antes he comentado, una báscula. Una báscula no va a arruinar a nadie de pesar el centro. En los centros geriátricos, y nosotros promulgamos con nuestra formación, es el control del peso. El control del peso. Obligatoriamente. Y además, en las mismas condiciones. Y si el pañal está mojado, hay que cambiar ese pañal de incontinencia, si alguno lo tiene. Y en seco, más o menos misma hora, misma ropa. Es decir, todo que sea unos parámetros equilibrados. Porque todos sabemos los indicadores mayores, indicadores menores. Fijaros bien, es que no estamos diciendo, vamos a hacer una resonancia magnética. Vamos a hacer una prueba que solamente se hace en Estados Unidos. No. Son cosas sencillas. Son cosas sencillas. Individualizando las pautas nutricionales, ya se ha comentado antes muy bien los aspectos culinarios de la persona. Nosotros cuando entra el anciano, les preguntamos a las familias, ¿por qué lado come? ¿Lado derecho o lado izquierdo? ¿Cómo es la textura que come? ¿Qué alimentos no le gustan? Tú a una persona que tiene 70 años, si nunca le ha gustado, por ejemplo, un yogur, ¿por qué le vas a dar un yogur? Pues no lo va a querer. ¿Por qué le vas a dar un jamón, de estos de pata negra, si nunca lo ha probado? Pues no se lo des. No esté mortificando a la persona. Tiene bienes sin dientes. ¿Tiene dentadura postiza en casa? Sí, pero bueno, es que ya no lo... ¿Usted tráigala? Y veremos a ver por qué no la usa. No, es que no la ajusta bien. ¿Y por qué no quiere que se la ajuste? Es que cuesta dinero. En total, se lo tritura. Dígame, como, total, todos los días vamos al baño a evacuar, pues entonces no como, porque voy a tirar la comida. ¿Eh? Si estamos así puestos todos, pues así lo hacemos, ¿eh? Tenemos también que controlar el tema de patologías orgánicas, reales, diabetes, hipertensión, entonces en base a eso también se le pone un añadido de dieta. Y si quiero llamar la atención el tema de la fibra, que esto en los centros al máximo vigilado, y gracias un poco a los controles que se hacen, uno de ellos es el estreñimiento, cada vez lo vamos introduciendo más, es las relaciones sociales, promover el ejercicio físico, y una higiene oral adecuada. Antes y después de cada comida, si el anciano no se quiere lavar bien la boca, el auxiliar correspondiente, que esté a cargo de esa persona, se lo hace. ¿Eh? ¿Veis mi padre que con 80 años estaba cogiendo papas? ¿Eh? Él sí toma una pastillita, dice a mis años que toman una pastilla. Aquí hay un factor que es donde yo quería llegar, la hidratación. Pues claro que no quieren beber, aparte de que por ley de vida nuestro centro de la sed se va neutralizando, pues es que no te apetece, no le encuentras sabor al agua, para eso hay que echarle edulporantes, limón, lima, es que se atraganta con el agua, y no tengo dinero para comprar espesantes. Hombre, la gelatina es más barata. Pues con gelatina. Dices que es diabético. Pues mira que pone en pegas, ¿eh? Pues sin colorantes, que esas no llevan azúcar. Es decir que hay que poner facilidades de todo tipo. Evidentemente la suplementación en todos aquellos elementos que hayamos detectado, que han faltado. Fijaros bien que las personas mayores de las diarreas, siempre nos acordamos mucho del potasio, pero nos olvidamos del cloro. El estómago ha sido clorhídrico. Entonces nos olvidamos del cloro. Se recupera rápidamente el cloro, las cosas como son, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que formar al personal del centro. Todo el personal, incluso el área administrativa, que sepa un momento dado, porque el área administrativa puede visualizar un anciano que antes caminaba muy bien, a que ahora no le ve muy contento. Entonces hay que visualizar, porque hay que enseñar esa cara de estreñido. Hay que enseñar esa cara de mal humor. Una persona demenciada que está en mal humor, puede ser que está empezándose a desnutrir. Y entonces hay que saber detectarlo a tiempo, aparte del peso que hacemos. Pero también, los formadores a su vez, tienen que actualizarse y formarse. Reuniones interdisciplinares. Cuando puse al principio la valoración global, si no hay un equipo interdisciplinar de apoyo, porque nadie es dueño de sí mismo. Veinte ojos ven mejor que dos. Y entonces, entre todos, se puede hacer una buena terapia. Porque fijaros, una adecuada organización es esencial para un correcto funcionamiento de una empresa. Entonces, todos los ancianos están en una empresa. Entonces, aquí tenemos al pobre Paco. Y todos mirando. Eso sí, bien organizado. Decir, no, yo en mi campo, yo en el otro. No, no. Todos, antes de que Paco se meta en el hoyo, tenemos que darle una respuesta a Paco. Eso sí, tiene una cuerdita de apoyo. Los servicios de cocina en los centros geriátricos son internos o externos. Los externos son los catering que tienen contratados. Más o menos están todos divididos. Hay unos que dicen que sí, que el externo bien, otro tal. Lo importante, salvo sea interno o externo, estén regulados y vigilados. Que esos aportes nutricionales sean los adecuados a las personas. Porque después nos encontramos que la elaboración de las dietas menú puede ser o bien por el propio personal del centro, que muchas veces, y en el centro cada vez más, están viendo dietistas, nutricionistas, las cosas como son. Y, pero, muchas veces, médico, propio enfermera, pero siempre la responsabilidad cae sobre el propio médico. Es el que dice si está bien, si está mal. Que yo no entiendo por qué, porque si un dietista está capacitado para hacerlo, ¿por qué le tiran eso al médico? La administración lo tiene así, ¿eh? Los menús se elaboran mensualmente, desglosados semanalmente, y, evidentemente, la composición en función de las necesidades, y cada vez más se está exigiendo que figure el aporte calórico. Eso cada vez más es exigencia. Es decir, los centros privados se acogen también a la normativa global de lo que la administración pública está exigiendo a sus propios centros públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí hay un pequeño margen. Ahí hay un pequeño margen. Entonces ya es cada centro lo que quiera ofrecer. La forma de administración de los alimentos en los centros, lo sabemos, la espontánea, que es fácil, cada uno come lo que quiere, lo que le gusta y como alcance. Después están los que requieren una pequeña ayuda. Hay que decir, Juan, que te estás durmiendo, que coma. Entonces come. O lo típico, la última cucharita, y la ayuda es tu llevársela a la boca. Después están los que requieren ayuda plena y llana. Que eso lo que se suele hacer en los comedores es ponerles un poquito separados de los dos primeros, porque ahí tiene que estar una persona pendiente para darles de comer. Después están, aunque he puesto aquí en bolo, es para referirnos a las famosas jeringas que les dan, sobre todo en las personas demenciadas, que entonces las introducen en la boca y les van metiendo la comita poco a poco. Yo antes de llegar a eso, sobre todo en las personas demenciadas, que están ya en un grado ya muy avanzado de su demencia, que ya se han olvidado de comer, se han olvidado de deglutir, de ingerir líquidos y todo. Yo, aunque hay algunas personas que dicen que eso es detrimento a la persona, yo creo que meter una jeringa o una sonda lo es más. Y es aprovechar el último reflejo que la persona demenciada olvida, que es el primero que se adquiere en la vida. ¿Sabéis cuál es? La succión. Un niño cuando nace lo primero que está buscando es la teta de la madre. La del padre no, porque no hay leche. La de la madre, de momento. ¿Qué tal cómo va la vida? Entonces, ese es el último que se pierde. Entonces, un biberón, pues hay muchas personas demenciadas que se alimentan con biberones. Yo creo que es más digno, hay menos atracantamientos que con las propias jeringas. Y las perfusiones continuas que antes se ha comentado. Porque la presentación es muy importante. Es decir, es diferente un huevo frito que te lo tiran ahí en el plato, a un huevo frito que no tiene grasa por los laterales, unas patatitas fritas, y si estuviera aquí a Arguiñano, le ponía su perejil. Te lo comes con agrado y con gusto. ¿Verdad? Entonces, eso también, vamos a ver, son personas. En segundo lugar, no son pacientes, los que viven en los centros geriátricos. Son personas que viven en un hotel grande, en una casa grande con mucha gente. Y ahí todos nos conocemos. Y tenemos que ir creando esa mentalidad. La conservación de los alimentos en esos centros, igual que en cualquier otro sitio, tiene unas medidas sanitarias todavía más estrictas que incluso en los propios hoteles y restaurantes, donde ahí la propia administración sanitaria pública se encarga de hacer las mediciones convenientes. Porque claro, cada uno usa los recursos que tiene. Entonces, cada uno tiene que aprovechar sus propios recursos y estimularlo lo que más pueda, para sacarles el mayor provecho. Porque la estructura de un centro, hoy por hoy, están basados en lo que es la parte arquitectónica, la parte medicamentosa y la parte rehabilitadora. Y la nutricional, pues, cada vez más se va introduciendo, por suerte. Porque este mismo estudio, que se ha comentado mucho de la SEMPECA y participamos también nosotros, que bueno, que también se les dio el primer premio el año pasado a ese trabajo a nivel europeo en estudios de nutrición, pues así lo ha demostrado. Entonces, fijaros, la señora de antes, 89 años, demenciada, 92, haciendo su vida exquisitamente, 91, que a sus años decía que nunca había hecho estas cosas, y no solamente le está desarrollando su actividad mental, sino también su actividad física. Fijaros, estas imágenes que os pongo, estos son de pasadas, para que veáis lo que es el aspecto... Sí. Tenemos que ir a clavar. Sí, sí, vamos ya clavados, ¿eh? Para que veáis cómo llega una persona ulcerada, y con una valoración nutricional adecuada, el antes y el después, se van cerrando. Y esta persona no requirió ni sondas, sino una persona que estuviera a su lado y que le diera de comer. Esto veis la forma de obligarles a hacer ejercicio físico, es meterles en rehabilitación, en terapia ocupacional, y quedan dos solos, ¿eh? Y esto es para que veáis, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed. Claro, es aplicar la lógica muchas veces, que no hay que dar vueltas de hoja a todos los problemas, ¿eh? Hemos sido casi esclavados, ¿eh? Pues muy bien, pues muchísimas gracias, igual que al comité organizador que se ha atrevido a invitarme a esta mesa, y a todos vosotros por aguantar.